Esta es la guía del 2012 de sepsis. Normalmente les digo que es más didáctica y esto ya es el manejo hemodinámico. El manejo de shock tiene que usarse vasopresores. Tú das inotrópicos, que es la glutamina, pero después del manejo de vasopresores, si es que con los vasopresores no mejora. ¿Por qué? Porque probablemente sí tenga un componente cardíaco. Esto funciona para cualquier tipo de shock, no solamente para shock sepsis. Por eso siempre uso las guías de sepsis para analizar casos de pacientes chocados. Por eso lo ponen acá, ¿no? Miren, tratamientos de inotrópicos, añadido al vasopresor, cuando hay presencia de difusión miocárdica o signo de puperfusión. Si es que no logran subir la presión arterial media, solo con la noradrenalina. Y tiene sentido, ojo, ¿no? Esto yo lo he aprendido no porque he leído la guía del 2012, yo hice la residencia del 2005. Se lo digo porque lo he visto. Y de ahí me lo dijeron los residentes de cardio, ¿no? Hemos usado, ante sospecha, de shock cardiogénico de vitamina sola. Y la presión bajaba, créanme. La presión bajaba. En esa época no usábamos noradrenalina, usábamos dopamina, ¿no? ¿Y por qué bajaba? Porque tiene un efecto de disminución de la resistencia vascular. Entonces, por eso es que no debe usarse sola en un paciente con shock. La noradrenalina tiene un efecto mayor en la resistencia vascular, ¿no? La aumenta, por eso sube la presión. La aumenta el gasto cardíaco, pero no tanto como oscila a vitamina. Entonces, si ustedes sospechan shock cardiogénico y no le van a hacer angioplastía, tengo que dar primero noradrenalina y si con eso no mejora, que muy probablemente le doy a vitamina. Pero, nuevamente, eso es un tiempo que le duele al paciente y a su corazón para yo llevarlo, sea la trombolisis, si es que no hay contrincaciones, o sea la angioplastía. ¡Gracias!